¡Hola! Soy Mayerly Yusep Rodríguez. Todos me conocen como Maye, pero algunos me dicen Mayi, Maya, o hasta Mayo o Mayito. Yusep es mi segundo nombre, solo tengo un apellido. Yo soy de Caracas, Venezuela. Estoy viviendo en Bogotá desde hace más de tres años. Y bueno, soy actriz, comunicadora social, modelo publicitaria. Y desde chiquitica me fascina la actuación. Es una cosa que ya tenía en mis venas, así como el baile y el canto. Pero a lo que más me he dedicado, además de ser comunicadora o comunicar, ha sido la actuación. Gracias por ver el video.